Después de llegar a un acuerdo para caminar hacia Onibus, Naruto, Wendy y Kana ahora se dirigían a través de un bosque al norte de Magnolia. Naruto respiró hondo antes de exhalar, con una gran sonrisa en su rostro. Ah, no hay nada mejor que estar rodeado de árboles gigantes. Dijo mientras se paraba boca abajo en una rama, canalizando chakra a sus pies para mantenerse unido. Si bien no eran tan grandes como los árboles de Konoha, había algo en estar en un bosque que lo tranquilizaba. Wendy se rió cuando el rubio se soltó y se tiró al suelo con tanta naturalidad. ¿Realmente te gusta el bosque, no Naruto-san? Por supuesto. El bosque es el santuario de un shinobi-leaf. Naruto dijo y puso sus brazos detrás de su cabeza mientras caminaban. Mi casa está rodeada por un enorme bosque, por eso se llama El Pueblo Escondido en las Hojas. ¿Sabes, desde que has estado aquí, Naruto, nunca has hablado mucho sobre tu hogar? Preguntó Kana, curiosa de cómo era la aldea de los ninjas. Todo lo que sabía sobre su mundo natal era que el lugar se llamaba las Naciones Elementales y que había cinco aldeas principales, siendo Konoha. Naruto se rascó la mejilla, sabiendo que lo que dijo Kana era cierto. Bueno, no es que no quisiera hablar de eso. Nadie realmente preguntó, eso es todo. ¿Cómo es tu pueblo natal? ¿Qué tan grande es? Wendy preguntó emocionada, acababa de enterarse de que él era de otra dimensión y también sentía curiosidad por su hogar. Naruto se rió y asintió. Ya que iban a caminar un rato de todos modos, bien podría contarles un poco sobre el pueblo. Creo que puedo contarte sobre Konoha. Ahora, ¿por dónde empiezo? Naruto luego comenzó a describir algunos de sus sitios favoritos y sus otros amigos. También habló sobre los monumentos Okage, la academia ninja e incluso el puesto de Ichiraku Ramen. Wendy tenía estrellas en los ojos por lo que Naruto había descrito. Vaya, la casa de Naruto-san suena tan bonita. Jeje, deberías ver el lugar durante el invierno. Todo el pueblo se vuelve blanco con la nieve. Exclamó Naruto. Me pregunto si podré traerlos y mostrarles el lugar en persona. Jeje, esta tal Tsunade suena como mi tipo de modelo a seguir. Kana se rió por lo bajo después de escuchar sobre el quinto Okage. Enormes jarras, le encanta beber y apostar, y no acepta las mierdas de los hombres. La parte médica era un poco meh, pero tal vez aprendería algo de magia curativa en caso de que su hígado alguna vez decidiera rendirse. Da, eso suena como una molestia. Kana pensó con desdén. Sí, ella simplemente dejaría eso para que su futuro yo se encargue. Naruto se rió para sí mismo. Pensé que ustedes dos definitivamente se llevarían bien. Me pregunto si alguna vez podrán conocerla. Aunque no es como si la anciana pudiera venir aquí. Ser el Okage es una gran responsabilidad. Luego continuaron hablando sobre el pueblo y su gente mientras viajaban, mientras se reían todo el tiempo. Cuento de hadas, entonces el chakra fluye a través de tu cuerpo a través de un sistema de vías nerviosas. Eso es muy diferente de nosotros los magos. Luki dijo mientras miraba a través de una de las estanterías de la biblioteca en miniatura de Fairy Tail. Actualmente estaba buscando libros que tuvieran información básica sobre Artland y le había pedido a Sakura si podía darle una explicación más detallada sobre qué era el chakra. Levi estaba ayudando a Kakashi a aprender los conceptos básicos de su lenguaje escrito y, a cambio, él le estaba enseñando el de ellos. Dado que los dos habían estado tan interesados en ayudar, Jet estaba ayudando a Yamato a aprender el idioma mientras Droy ayudaba a Tenten. Todos estaban sentados en una mesa al lado de Levi y Kakashi. Elfman y Le estaban en otra habitación, el gigante se había ofrecido a ayudar a su amigo Baronila a aprender. Pero debido a que los dos seguían distrayéndose, terminaron siendo expulsados por una kunoichi de cabello rosado enojada por ser demasiado ruidosa y desagradable. ¿Oh, en serio? ¿Entonces, de dónde obtienen su magia los magos? Preguntó Sakura, bastante curiosa sobre qué era la magia y cómo funcionaba. Lucky sonrió, siempre estaba feliz de hablar sobre todas las cosas mágicas. Bueno, para empezar, en realidad no hacemos nuestra propia magia. Absorbemos naturalmente Eternano del aire que nos rodea, y luego se almacena en un contenedor en nuestros cuerpos. Sakura levantó una ceja ante la información. ¿Un contenedor en sus cuerpos? ¿Tienen un órgano real en el que almacenan el Eternano? Preguntó, tratando de imaginárselo todo desde un punto de vista médico. Er, realmente no lo llamaría un órgano, dijo Lucky mientras se golpeaba la barbilla mientras pensaba. ¿Cómo decirlo, piensa en ello como un tanque de combustible que está ahí, pero no físicamente, simplemente está ahí? ¿Cómo magia? Sakura bromeó y los dos se rieron antes de que la expresión del médico se volviera un poco más seria. Oye, solo por curiosidad. ¿Pasa algo entre tú y Naruto? Lucky se sonrojó por la repentina pregunta. Eh, ¿pero por qué quieres saberlo? El rostro de Sakura también se puso rojo cuando se dio cuenta de lo raro que debió haber sonado. No es que me guste ni nada. Pero, él siempre ha estado ahí para mí, desde que éramos niños. Dijo antes de mirar al suelo, recordando la promesa de su compañero de equipo de traer de vuelta a Sasuke. Solo estoy cuidándolo, eso es todo. También estaba cuidando a Inata y quería apoyar a su amiga en todo lo que pudiera. Después de un momento, Lucky sonrió. No pasa nada entre Naruto y yo. Como dije ayer, ese beso fue un accidente. No iba a decir simplemente que estaba enamorada de Naruto. A Lucky le gustaba Sakura, pero la niña daba miedo cuando se enojaba. Algo así como Erza, solo que Sakura parecía enfadarse cuando Naruto se involucraba con una chica que no era de Konoha. Oye, Lu-chan. ¿Has encontrado algún libro con mapas del paisaje? Preguntó Levi desde el otro lado de la habitación. ¿Se estaba sonrojando? ¿Mapas? Oh, ¿sí? Lo traeré directamente sobre Levi-chan. Lucky dijo y le llevó el libro a su amiga, feliz por una distracción de toda la vergonzosa charla. Gracias. Levi dijo con una sonrisa incómoda antes de comenzar a ojear las páginas y colocarlo frente a Kakashi. Ella nos escuchó totalmente, pensó Lucky y lloró mentalmente mientras Sakura también se acercaba. Este es un mapa completo de Artland, y aquí es donde está el reino de Fiore. Levi explicó mientras señalaba cosas del libro. Kakashi tarareó en reconocimiento mientras escaneaba el mapa. ¿Entonces Fiore está gobernada por un rey? ¿Este rey está a cargo de todos los gremios mágicos, como Fairy Tail y los demás? Levi negó con la cabeza. No. Si bien el rey es el jefe de gobierno aquí, es el consejo mágico quien está a cargo de gobernar todas las cosas mágicas. ¿Sólo alrededor del 10% de la población mundial puede usar magia? ¿Sólo el 10%? ¿Cómo se defiende este país si tan poca gente puede usar magia? Yamato preguntó desde la otra mesa. Fiore es una nación neutral, no ha habido una guerra aquí desde hace bastante tiempo. Pero si llega el momento, el país tiene un ejército de caballeros, así como gremios mágicos dispuestos a echar una mano para luchar. Makarov dijo mientras se dirigía a la habitación. Ustedes, niños, han estado en eso durante un par de horas y pronto oscurecerá. ¿Qué tal si damos por terminado el día y continuamos mañana? Lucky miró un reloj cercano y vio que eran las 6 y media. ¿Realmente hemos estado aquí tanto tiempo? Makarov asintió antes de volverse hacia las dos magas presentes. Lucky-chan, Levi-chan, ¿por qué no muestran a nuestros invitados la casa de baños del gremio? Estoy seguro de que a todos les vendría bien un baño relajante después de todo el arduo trabajo que han hecho hoy. Sugirió y salió de la biblioteca, con una sonrisa astuta en su rostro. Baño de grupo. Jet y Droid pensaron al unísono. Lucky sonrió. Había estado pensando en una manera de reunir a las chicas y romper el hielo entre los dos grupos, ¿qué sería mejor que ir a la casa de baños del gremio? Es una gran idea. Dijo antes de volverse hacia las otras chicas. Deberíamos irnos. Los baños del gremio son increíbles. Sakura y Tentena sintieron, un baño les parecía una buena idea. Si bien Mirajan y Erza se dieron buenos baños en sus lugares, nada podría superar un buen baño prolongado en un onsen. La sonrisa de Lucky se iluminó aún más antes de volverse hacia la última chica en la habitación. ¿Levi-chan? Lo siento, Luchan, pero creo que me quedaré un poco más. Es posible que aún necesiten mi ayuda para aprender nuestro idioma escrito. Levi dijo con una mirada de disculpa en su rostro. Kakashi se rió entre dientes y sacudió la cabeza. No hay necesidad de preocuparse por nosotros, estoy seguro de que podemos arreglarnos las si te vas. Estoy seguro de que estos dos están más que dispuestos a ayudarnos si lo necesitamos. Dijo mientras señalaba a los dos magos masculinos. Supongo que ni siquiera fuimos invitados a ir en primer lugar, Jet y Droid pensaron con lágrimas de anime corriendo por sus rostros, pero asintieron de todos modos. Está bien, entonces, supongo que también puedes contar conmigo. Levi dijo y Luke vitoreó cuando las chicas salieron de la biblioteca. Bueno, entonces, volvemos al trabajo. Dijo Kakashi y Yamato asintió mientras los dos miembros restantes del Team Shadowgear andaban en ciclomotor solos. ¿De dónde vino esta tormenta? Naruto se preguntó en voz alta mientras sacudía su chaqueta en un intento de secarla. Lo siento, Naruto-san, si tan solo lo hubiera sentido antes. Wendy dijo con la cabeza baja. Ah, n no, no te preocupes tanto por eso, Wendy-kan. Naruto dijo frenéticamente que tratará de animar a la niña. Después de todo, encontraste esta cueva para que nos cubramos. En un momento estaban caminando por el bosque, hablando de las naciones elementales, y al siguiente estaban empapados hasta los huesos en una cueva en medio de una tormenta. Sí, no es tan malo. Dijo Kana, sus ojos pegados al tonificado torso de la rubia. Su armadura interior estaba pegada a él como una segunda piel debido a la lluvia, lo que dejaba poco a la imaginación. No está mal, bueno, parece que vamos a estar aquí por un tiempo. Dijo Naruto mientras observaba la lluvia caer del cielo, ajeno a las miradas no tan inocentes del moreno. ¿Qué quieren hacer ahora? Queja. Wendy se sonrojó y se aferró a su estómago gruñendo, lo que provocó que los otros dos presentes se rieran. ¿Comemos entonces? Naruto le preguntó a la chica nerviosa, que ahora estaba haciendo pucheros por haberse reído de ella. ¿Quieres salir y encontrar comida con este clima? Kana preguntó con una expresión inexpresiva. Que ella supiera, ninguno de ellos había empacado comida para el viaje. Naruto se rió mientras metió la mano en su bolsa trasera y sacó un pequeño pergamino. Las dos chicas observaron con curiosidad como procedió a abrir el pergamino, y su contenido no era otro que, ramen, por supuesto. Kana dijo con una expresión inexpresiva. Por supuesto. Siempre mantengo algún instante conmigo en todo momento para situaciones como esta. Naruto declaró con orgullo y le entregó una taza a Wendy. Cuando le ofreció otro a Kana, la mujer negó con la cabeza. No, gracias, lo único que necesito para reponer mi energía es alcohol. Reclamó y sacó una botella bastante grande de alcohol. Donde lo había estado guardando en su persona, la rubia nunca lo sabría. Sabes, solo beber alcohol es malo para tu salud. Naruto dijo mientras miraba la bebida alcohólica de la botella. Kana dejó escapar un suspiro de satisfacción al terminar su comida de una sola vez, antes de poner los ojos en blanco ante el comentario del niño. No quiero escuchar eso de una persona que no come nada más que ramen. Wendy se rió de sus interacciones antes de que se le ocurriera una idea. Ah, ¿cómo se supone que vamos a cocinarlo? Ella preguntó y Naruto levantó un dedo para responder la simple pregunta, pero se detuvo cuando su mano cayó inerte a su costado. Olvidé empacar una olla para hervir agua, maldita sea, si Juvia estuviera aquí. Hervir un poco de agua fresca para los fideos habría sido pan comido para el mago del agua. Juvia sollozó mientras caminaba hacia la casa de baños de mujeres, habiendo decidido empaparse ya que no podía pensar en otra cosa que hacer. ¿Por qué Naruto-sama se fue a un trabajo sin Juvia? Ahora todo lo que Juvia puede hacer ahora es esperar el regreso de Naruto-sama, se deprimió y abrió las puertas del vestuario para encontrar a Mirahane y Jinata. Ah, mira San y Jinata-san. Los dos estaban envueltos en toallas y parecían estar a punto de entrar al baño. Un, jee buenas noches Juvia-san. Jinata dijo e inclinó la cabeza cortesmente antes de que el estado de ánimo de Juvia cambiara 360 grados completos. La maga de cabello azul miró a la Higa de manera desafiante, como si estuviera midiendo si la chica era una amenaza potencial. ¿Rival en el amor? Juvia murmuró mientras estudiaba a la chica ahora inquieta. ¿Ibas a tomar un baño también, Juvia? Preguntó Mirahane mientras agarraba la puerta del baño, su sonrisa siempre tan presente. Como si se hubiera accionado un interruptor, el estado de ánimo de Juvia volvió a ser alegre. Sí, Juvia se va a dejar completamente limpia para cuando regrese Naruto-sama. Gritó mientras comenzaba a desvestirse, una extraña mirada apareció en su rostro cuando entró en su mundo de fantasías. Los labios de Jinata se torcieron levemente hacia abajo, esta era la otra chica que sabía que estaba enamorada de Naruto. Había visto a Juvia el día anterior cuando Naruto se las presentó, pero esta era la primera vez que Jinata hablaba con la chica. Tan pronto como Juvia estuvo en su toalla, las chicas entraron al baño. Al entrar en la habitación, Mirahane se llevó una mano a la boca y dejó escapar un breve grito ahogado. Oh, no esperaba que tanta gente usara el baño. Encontraron a Luki, Levi, Sakura, Tenten y Erza sentadas en el agua. Mirahane sonrió cuando las chicas las notaron. Bueno, esto va a ser interesante, oh, Inata. ¿Te sientes mejor ahora? Preguntó Sakura. Ese sí, gracias. Inata tartamudeó. No esperaba que hubiera tanta gente. El baño era lo suficientemente grande como para que cupieran todos, pero aún así era vergonzoso, rivales en el amor. Juvia murmuró y se escondió detrás de Mirahane, enviando miradas sospechosas a cada una de las otras chicas presentes. Desde su conversación con Erza durante la carrera de 24 horas, Juvia tenía una nueva sospecha hacia las otras chicas además de la camarera. ¿Quién sabía cuál de ellos estaba secretamente enamorado de Naruto? ¿Ella siempre es así? Sakura le preguntó a Luki, quien se encogió de hombros. Erza se rió de las payasadas del mago del agua. Hay que preocuparse, Juvia, nadie está tratando de robarte a Naruto. Las magas miraron al pelirrojo con incredulidad. Ella no habla en serio, ¿verdad? Luki pensó mientras miraba a su amiga en estado de shock. Era casi de conocimiento común en el gremio que a ella le gustaba Naruto. ¿Podría ser que Erza era tal vez, densa para este tipo de cosas? Juvia señaló con un dedo acusador al caballero. Juvia sabe que Erza-san es su rival en el amor, al igual que Luki. Tenten ahogó un resoplido. ¿Erza-san y Naruto? Sí claro, te espera un segundo, ya te dije que respetaba profundamente a Naruto y eso fue todo. Erza tartamudeó antes de volverse hacia el mago del espíritu celestial. ¿Y Luki y Naruto son solo buenos amigos, verdad, Luki? Erza-san, pensó Levi con una gota de sudor mientras la rubia en cuestión seguía mirando al mago de clase S con una expresión inexpresiva. Sakura se puso de pie y le dio a Juvia una mirada dura. Oye, no sé sobre Erza-san, pero Luki me dijo que no hay nada entre ella y Naruto. No andes acusando a la gente así. Juvia le devolvió la mirada mientras el agua se acumulaba alrededor de sus manos. Por el sonido de las cosas, Sakura-san también es la rival de Juvia en el amor. ¿Quién es un rival en el amor? Sakura se erizó cuando se le formó una marca en la frente, esta chica realmente estaba empezando a enojarla. Luki tragó saliva mientras las dos chicas se miraban fijamente, ambas luciendo como si estuvieran a punto de ir por la garganta de la otra. De alguna manera sabía que estos dos no se llevarían bien, pensó antes de mirar alrededor del baño. ¿Soy solo yo, o todas mis amigas, excepto Levi-chan, parecen ser las rivales en el amor de Juvia? Aunque por extraño que parezca, Juvia no cree que Mirahane sea una rival. Sigo pensando que las burlas de Mirahane son más de lo que piensa Juvia, Luki se interrumpió. Espera, ¿qué estoy pensando? Me estoy convirtiendo en Juvia. ¿Paranoico de que todas las chicas que conocí están tratando de robarme a mi Naruto? Espera mi Naruto. No es que estemos juntos ni nada, estaba discutiendo consigo misma. Los demás notaron que Luki sacudía la cabeza y comenzaron a enviarle miradas extrañas. Oh, no, todo el mundo me está mirando. Por favor, no leas mis pensamientos. Al ver que las cosas se estaban saliendo un poco de control, Mirahane puso una mano en el hombro de Juvia. Ahora, eso es suficiente para ustedes dos. ¿Debería lavarles la espalda, Inata? Juvia y Sakura se miraron por última vez antes de alejarse enfadadas. Luki suspiró aliviada, por más de una razón. Ahora que la tensión había desaparecido, las niñas se sumergieron en el agua durante unos minutos en silencio mientras los tres recién llegados se lavaban. Sakura se inclinó hacia Tenten y les usurró al oído. ¿Soy solo yo, o casi todas las chicas aquí tienen pechos enormes? Tenten miró a todas las otras chicas y asintió con la cabeza. Yo también me di cuenta antes, tal vez es algo en su agua. Luego, ambos miraron a Levi y suspiraron aliviados, al menos no eran los únicos que no tenían un cofre del tamaño de Tsunade. Habiendo notado el suspiro de los dos, se formó una marca en la frente de Levi. De alguna manera, siento que me acaban de insultar, justo cuando los recién llegados entraron al agua, Luki se volvió hacia Sakura y Tenten. Oye, recuerdo que hablaste de la Academia de Ninjas que tienes en las Naciones Elementales. ¿Qué aprendisteis allí? Preguntó, la curiosidad clara en sus ojos. ¿Naruto no te dijo nada? Preguntó Sakura con una ceja levantada. Luki negó con la cabeza. Dijo que te conviertes en un genin cuando te graduas, pero eso es todo. Sakura suspiró y comenzó a explicar lo que aprendieron en la Academia Ninja. Cómo aprenden a leer, escribir y otros planes de estudios básicos, así como aprender a moldear y usar chakra para ninjutsu, genjutsu y taijutsu. La oficina de Lokage también se encuentra en el segundo piso del edificio, que también es donde se nos asignan misiones. Sakura agregó antes de reírse. En nuestros días de Academia, Naruto siempre le hacía una broma a Lordeer cada vez que tenía la oportunidad. Lucía se rió. ¿Entonces siempre fue un bromista? Sakura se pellezcó el puente de la nariz y negó con la cabeza. Ni siquiera me hagas empezar, una vez, incluso dibujó grafitis en todos los monumentos de Lokage. También le hizo una broma a Kakashi-sensei por llegar tarde a nuestra primera reunión después de que nos graduamos como genin. Mirahane se rió. ¿Qué niño tan infantil es Naruto? El zatarareó, estando de acuerdo con su amiga. Es muy infantil, muy parecido a nuestro napsu. Aunque conociendo a Naruto, probablemente era el mejor de su clase, ¿verdad? Levi preguntó y los otros miembros de Fairy Tail asintieron con la cabeza antes de volverse hacia Sakura, quien tenía una sonrisa triste en su rostro. En realidad, Naruto fue el último en nuestra clase, dijo Sakura y todos los magos jadearon sorprendidos. ¿En serio? Luki simplemente no podía creerlo, alguien tan fuerte como Naruto siendo el último de su clase. El Naruto que derrotó al maestro de Phantom Lord, José, al mago de clase S de Fairy Tail, Laxus, y a un par de miembros de Oración 6, incluido su maestro Zero solo. Eso Naruto. La chica de cabello rosado asintió. Sí, sé que es difícil de creer, pero es verdad. ¿Por qué? Erza preguntó claramente, sabiendo que había una verdad más grande en esto. ¿Te contó todo sobre el espíritu del zorro demonio, verdad? Preguntó Sakura y cuando todos asintieron, ella continuó. Bueno, hace 17 años, el zorro de 9 colas atacó nuestra aldea. Fue una gran tragedia y mucha gente murió. Nuestro señor cuarto Okage se sacrificó para convertir al demonio en un bebé recién nacido. Naruto, dijo Luki con tristeza y Sakura asintió. Los aldeanos odiaban al zorro por lo que había hecho, y siendo Naruto el anfitrión del demonio, comenzó Sakura y los magos abrieron los ojos como platos. No querrás decir. Erza dijo y entrecerró los ojos, temiendo hacia dónde se dirigía esta conversación. Naruto fue odiado y condenado al ostracismo por toda la aldea durante toda su infancia, todo por algo sobre lo que no tenía control, dijo Sakura con el ceño fruncido, con Inata y Tenten frunciendo el ceño también. Luki jadeó cuando las lágrimas se formaron en sus ojos. Pobre Naruto. No es de extrañar que haya estado tan nervioso por contarles a todos en el gremio sobre el zorro demonio, Mirahane se llevó una mano a la boca. Naruto era como ella. También fue odiada por la gente de su ciudad natal cuando, sin querer, obtuvo sus poderes demoníacos. No, él lo pasó peor que ella. Al menos tenía a Elfman y Lisana, y eventualmente a Fairy Tail para apoyarla. Naruto no tenía a nadie. Sin amigos, sin familia, no tenía nada y eso la entristecía mucho. Erza apretó los puños y se levantó, sorprendiendo a todos. ¿Cómo podría la gente hacerle eso a un niño? Erza-san, cálmate. Le vi dijo y trató de calmar al caballero, aunque entendía por qué Erza estaba tan enojada y se sentía tan mal por lo que Naruto probablemente tuvo que pasar. Entonces su atención fue atraída hacia el otro lado del baño donde estaba sentada Juvia. Su cabello ensombrecía su rostro mientras el agua a su alrededor burbujeaba furiosamente. Imperdonable, murmuró, el agua ahora comenzaba a evaporarse en el aire a su alrededor. Por suerte, Mirahane, que antes estaba sentada junto a la chica, se había acercado más a la ninja para que pudiera escuchar mejor la historia. De lo contrario, probablemente se habría quemado con el agua hirviendo. Juvia hará que esos aldeanos paguen por lastimar a Naruto-sama. Juvia declaró enojada, la habitación ahora era como un sauna por todo el vapor que emitía. Pero antes de que las chicas tuvieran la oportunidad de tratar de calmar a la niña, Luki habló en voz baja que detuvo a todos en la habitación. Las cosas mejoraron para él, ¿verdad? Le preguntó a Sakura con un destello de esperanza en sus ojos. Nuestro Lord Tirdokage, en un intento por disminuir el odio, hizo una ley que no permitía a nadie hablar sobre el Kyuubi. Pero no sirvió de mucho ya que las personas del incidente simplemente les dijeron a sus hijos que se mantuvieran alejados. Ese niño peligroso. Luki pareció doblarse sobre sí misma. De ninguna manera, pero eso no impidió que Naruto-kun hiciera todo lo posible. Dijo Inata y Sakura miró a la chica sorprendida, no era como si la chica hablara así de repente. Inata, el higa miró a Luki y sonrió. Incluso cuando los aldeanos lo odiaban, Naruto-kun siempre hizo todo lo posible. Afirmó que se convertiría en el okage y demostraría su valía ante la aldea, todo con una sonrisa en su rostro, ¿por qué iría tan lejos? Preguntó Levi, confundido sobre por qué Naruto iría tan lejos por las personas que lo trataban tan mal. Porque así es él. Naruto-kun quería que todos lo reconocieran, y nunca se retracta de su palabra. Es su estilo ninja. Inata dijo mientras cerraba los ojos. Y la mía también, Sakura rió suavemente. Es bastante irónico en realidad, la misma persona que habían odiado y despreciado se convirtió en su salvador. Ni una sola persona murió cuando el líder de Akatsuki atacó Konoha, a pesar de la destrucción de toda la aldea. Juvia comenzó a poner los ojos en blanco, causando que el baño se llenara muchas veces. Juvia se ha enamorado de Naruto-sama otra vez. Ahí, ahí, dijo Mirahane mientras acariciaba la cabeza de la niña, y Juvia procedió a llorar en su pecho. Parecía que Naruto no era un extraño cuando se trataba de ponerse más caras, y no del tipo que podías comprar en las tiendas. Esto dejó perpleja a Mirahane. ¿Dónde encontró Naruto la fuerza para sonreír, a pesar de estar solo? Si no tuviera a mis hermanos, ¿quién sabe qué camino habría tomado? Luki frunció el ceño, pensando que se había acercado bastante a Naruto durante su tiempo juntos. Pero estaba equivocada, parecía que había mucho más en Naruto que el ninja tonto que se hacía pasar por él. Hizo que quisiera pasar aún más tiempo con él y averiguarlo. Tengo una pregunta. Erza dijo y miró duramente a cada una de las tres Kunoichi. ¿Cómo pensaron todos ustedes en Naruto en ese entonces? Era una pregunta audaz, pero Naruto era conocido por ser demasiado confiable para su propio bien y sintió que necesitaba saberlo. Parecían desconcertados por la repentina pregunta, pero era comprensible. Teniendo en cuenta el hecho de que todos en el gremio trataban a Naruto como si fuera de la familia, era natural que quisieran saber algo así. Mirahane frunció el ceño a Erza por hacer una pregunta tan delicada, pero se mantuvo callada ya que también tenía curiosidad. Tenten lo pensó por un segundo antes de encogerse de hombros. Conocí a Naruto durante nuestros primeros exámenes de Chunin. En ese entonces, pensé que solo era un tonto fanfarrón que probablemente iba a lograr que lo mataran. Pero después de que derrotó a mi compañero de equipo Neji en el torneo, el primo de Hinata y el prodigio de su clan, lo cambió y, a su vez, se ganó mi respeto. Solía pensar que Naruto no era más que una molestia. Diablos, incluso odiaba estar en el mismo equipo al principio. Pero a medida que pasaba el tiempo y aventura tras aventura, poco a poco se convirtió en uno de mis mejores amigos. Naruto se volvió tan fuerte y siempre me estaba protegiendo, eso me hacía sentir tan inútil. Sakura dijo y luego miró a su alrededor. Naruto tiene una especie de personalidad magnética, es difícil no sonreír a su alrededor. Pero todos ustedes ya lo saben, ¿no? Todos los magos de Fairy Tail sonrieron ante la última parte, sabiendo que lo que la chica había dicho era verdad. Todos los días eran divertidos y animados con Naruto alrededor, y Fairy Tail era un gremio que tenía múltiples peleas de bar todos los días. Hinata frunció el ceño. Aunque ella siempre había apoyado a Naruto desde la distancia en ese entonces, siempre había sido solo eso, a distancia. Y no era como si pudiera salir y decir que siempre había creído en Naruto y que lo amaba. Al darse cuenta del estado de preocupación de Hinata, Luki se puso de pie y se estiró. MMM, fue un gran baño. Creo que voy a salir ahora. Erza tarareó, aparentemente satisfecha con las respuestas y se levantó para irse con Luki, no sin antes mirar a Hinata por última vez. No era una mirada de enfado, sino de curiosidad. Quería saber que había estado pasando por la mente de Iga en ese momento, pero incluso ella sabía que lo que habían hablado ya era más que suficiente por un día. Uno por uno, el resto se levantó para irse. Pero, sin que las chicas lo supieran, cuando se marcharon, dos chicos del lado del baño de hombres estaban con los ojos muy abiertos. Naruto es, Sniff. Verdaderamente un hombre entre hombres. Elf mansollozó, habiendo escuchado toda la conversación de la chica. Le asintió con la cabeza, lágrimas varoniles corrían por su rostro también. Las llamas de la juventud de Naruto-kun pueden competir con cualquiera. Ambos se pusieron de pie y vitorearon a su compañero rubio. Hombre joven. Achu. ¿Estás bien Naruto-san? Wendy preguntó preocupada. Has estado estornudando mucho desde hace un tiempo. Naruto se limpió la nariz con irritación y se recostó en la pared de la cueva, se resfrió. Sí, claro, nunca se enfermó. G, la gente probablemente solo estaba hablando de lo increíble que soy. Has estado estornudando durante casi una hora seguida. Kana dijo con una expresión inexpresiva. Estaba acostada del lado cerca del fuego que de alguna manera habían logrado crear. Hacía tiempo que había dejado de llover, pero estaba oscureciendo, por lo que habían decidido acampar en la cueva para pasar la noche. Naruto se rascó la mejilla. Bueno, tal vez mucha gente estaba hablando de mí entonces. Gané la carrera de 24 horas, ¿sabes? Kana sonrió con picardía. Si no recuerdo mal, empataste primero con Lucky, antes de compartir un beso de victoria. Oh, ya te dije que fue un accidente. Naruto farfulló antes de cruzar los brazos en un ataque. Por Dios, ¿por qué la gente tiene que seguir mencionando eso? Vamos, estoy seguro de que lo disfrutaste. Kana bromeó aún más. Naruto recordó el accidente y se sonrojó, recordando la mirada en el rostro de Lucky mientras lo miraba directamente a los ojos. Sus labios eran tan suaves, espera un minuto. Naruto gritó, el recuerdo del incidente se desvaneció. ¿Qué diablos me estás haciendo pensar? Kana se rió del nervioso Uzumaki, era un blanco tan fácil. Pobre Naruto-san, pensó Wendy sonrojándose, incluso ella vio que el rubio facilitaba que otros se burlaran de él. Luego parpadeó. Oh, me preguntaba Naruto-san. ¿Cómo es que estás en un, modo sabio? Preguntó, habiendo notado que el ninja estaba en modo sabio. Había estado así desde que habían comido su cena. Naruto miró a la niña y sonrió, demasiado feliz por el cambio de tema. Estoy entrenando para mantener la magia que absorbo almacenada en mi cuerpo. Ya que solo puedo usar magia mientras estoy en modo sabio, tengo que practicar así. Explicó mientras Wendy lo escuchaba atentamente. Fred-sensei cree que si lo practico lo suficiente, aprenderé a absorber y usar magia incluso si no estoy en modo sabio. Wendy asintió antes de obtener una mirada perpleja. ¿Por qué tienes que absorber la magia tú mismo? ¿Es porque eres de otro mundo? Naruto asintió. Sí, no tengo ese, contenedor mágico que ustedes tienen. He mejorado mucho en la detección de la magia y estoy empezando a ser capaz de sentirlos mientras no estoy en modo sabio, aunque no sé si es porque estoy cerca de ustedes todo el tiempo. Kana gimió, cada vez más aburrida de su conversación actual. Basta de toda esta charla aburrida sobre entrenamiento y esas cosas, hablemos de algo divertido. Naruto sudó. ¿Cómo? ¿Cómo? Kana se tocó la barbilla mientras pensaba antes de que se le ocurriera una idea en la cabeza. ¿Cómo tus amigos ninja? ¿Alguno de ellos era tu novia? Esa chica Sakura parecía muy entrometida con lo que habías estado haciendo aquí, incluso si lo negó cuando le pregunté. Wendy se sonrojó, no tenía mucha experiencia en conversaciones como esta. Así que decidió guardar silencio y escuchar. Naruto levantó una ceja. ¿Sakura-chan? No, ella no es mi novia. Estábamos en el mismo equipo Genin cuando nos graduamos de la academia, así que probablemente solo estaba preocupada por mí. Dijo antes de reírse. En ese entonces, ella siempre me rechazaba cada vez que la invitaba a salir a comprar ramen. Pero eso fue hace mucho tiempo. Oh. Bueno, eso fue un poco decepcionante, no esperaba una respuesta tan madura como esa. Bueno, ¿qué pasa con la chica de ojos claros? ¿Y nada, era? Preguntó Kana. Recordó haber visto a la chica mirar a Naruto cada vez que tenía la oportunidad, eso tenía que significar algo. Bien. Naruto dejó de reír y cerró los ojos. H.M., Inata es un poco rara y callada, pero es muy amigable con todos, como Juvia. Pero no, ella también es solo una amiga. Kana negó con la cabeza, decidiendo que no podría obtener el tipo de información que estaba buscando del mismo Naruto. Tan divertido como era, Naruto era un ninja denso. Pero eso no significaba que ella había terminado. Solo por curiosidad, ¿fue tu primer beso? ¿Eso de nuevo? Naruto tartamudeó mientras se ponía rojo por segunda vez. Ese sí, fue, técnicamente, estaba mintiendo. Pero no necesitaban saber sobre su beso con su mejor amigo. Oh, ¿es así? Kana dijo lentamente, sus ojos fijos en el adolescente nervioso. Ese sí. Dijo Naruto y cerró los ojos, decidiendo volver a practicar. Pero algo captó sus sentidos, era la misma sensación que tuvo cuando apareció ese misterioso hombre. Eh. ¿A dónde vas? Preguntó Kana cuando Naruto se levantó de repente y comenzó a caminar fuera de la cueva. Voy a orinar, ya vuelvo. Kana levantó una ceja y miró a Wendy para encontrar a la niña dormida, debió haberse quedado dormida en algún momento durante la conversación. Bueno, será mejor que nos vayamos a dormir también. Todavía tenemos que caminar un poco mañana, después de caminar una buena distancia desde la cueva, Naruto se paró en medio de un claro y habló. Sé que estás aquí, sal. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el misterioso hombre apareció a la vista. Impresionante, no esperaba que pudiera sentir mi presencia tan pronto. Naruto estudió a la persona frente a él, todavía no estaba seguro de si este hombre era amigo o enemigo. No te estabas sintiendo, no puedo hacer eso por alguna razón. Sentí tu espada, ¿qué es eso? El hombre vestido con armadura comenzó a desenvainar el arma en cuestión, lo que provocó que Naruto se tensara a la defensiva. ¿Qué es esto? Naruto pensó y saltó hacia atrás cuando una ola de intenciones asesinas invadió sus sentidos. Pero no venía de la persona frente a él, sino de la espada misma. La gran cantidad de sed de sangre proveniente de la hoja hizo que Naruto se enfermará del estómago. La espada del dragón bárbaro. Dijo el hombre antes de envainar su espada nuevamente, y toda la intención asesina se desvaneció. Una espada antigua que se dice que mató a 100 dragones muertos. ¿Dragones? Sí, pero eso no es importante en este momento. Como te dije, tenemos mucho que discutir. Naruto frunció el ceño. Entonces puedes empezar diciéndome quién diablos eres y de dónde vienes. El hombre asintió. Mi nombre es Gale Uzumaki, y como probablemente habrás adivinado, soy de las naciones elementales al igual que tú. Era tal como había pensado Naruto, pero había una cosa que no entendía. Si eres de las naciones elementales, ¿por qué no puedo sentir tu chakra? Todo ser vivo en las naciones elementales tenía chakra, sin importar cuán pequeña fuera la cantidad. El hecho de que no pudiera sentir nada en el hombre frente a él hizo que su historia fuera bastante escéptica. Durante la segunda gran guerra ninja, perdí la capacidad de usar mi chakra. Pero esa es una historia para otro día, me disculpo, pero estamos presionados por el tiempo. Gale explicó mientras miraba a su alrededor, como si esperara que alguien saltara hacia ellos desde el bosque. Está bien, adelante entonces, soy todo oídos. Naruto dijo y se apoyó en un árbol cercano. A pesar de que realmente no creía mucho en lo que esta persona estaba diciendo, al menos lo escucharía. Correcto. Después de encontrar una manera de llegar a esta tierra, investigué tanto como pude sobre ese pergamino que te convocó aquí. Gale explicó, y los ojos de Naruto se abrieron un poco. Espera, ¿entonces también sabes sobre el pergamino? ¿Cuánto sabes sobre mí? Preguntó Naruto, estaba empezando a sentirse un poco asustado. Como dije antes, te he estado observando desde las sombras durante mucho tiempo. Naruto gruñó con frustración. ¿Pero por qué? ¿Por qué me has estado observando? Gale mantuvo su expresión neutral. El señor tercero Kage me asignó para vigilarte. ¿El viejo Cascarrabias? Si estuviste cuidándome todo este tiempo, entonces, ¿dónde estabas cuando yo estaba en todas esas situaciones que amenazaban mi vida? Gale negó con la cabeza. Me asignaron para vigilarte, no para mimarte. Dime, ¿serías la misma persona que eres ahora si yo hubiera intervenido y ayudado todas esas veces? Naruto pensó en sus batallas más importantes. Su pelea con Aku, Garra, Sasuke, Pain. No, supongo que no lo haría. Al ver que la rubia no iba a decir nada más, Gale continuó. Toda mi investigación me llevó a la misma conclusión. El mago negro Zeref. Naruto abrió mucho los ojos, esa era la persona de la que Makarov estaba hablando. Ese mago anciano y malvado que fue responsable de hacer Lujabi y de Liora. Zeref es un hombre que se dice que es el mago más poderoso y malvado de todos los tiempos, y él fue quien hizo ese pergamino. ¿Con qué propósito? No lo sé. ¿Cómo descubriste todo esto? Ni siquiera tenías el pergamino. Naruto se detuvo, preguntándose cómo el hombre podía encontrar toda esta información sin el pergamino en cuestión. Pero lo hice. Soy el que investigó para Makarov Dono. Gale dijo, tomando al adolescente por sorpresa. Espera, ¿conoces al viejo? ¿Por qué no me habló de ti entonces? Preguntó Naruto, sin creer que el maestro de Fairy Tail le ocultara algo así. Si Gale estaba diciendo la verdad, y realmente era de las naciones elementales, esto era enorme para Naruto. Ocultarle algo como esto era un poco, Gale cerró los ojos. No te enojes con Makarov Dono, le dije que no te hablara de mí. No quería darte falsas esperanzas. Naruto suspiró, esto era mucho para asimilar en una sola noche. Entonces, ¿eso es todo lo que querías decirme? No, una cosa más antes de irme. Después de haber usado una buena parte del chakra del Kyuubi, has llamado la atención de bastantes organizaciones. Gale dijo y se dio la vuelta, probablemente para irse. El único grupo del que debes tener más cuidado es el gremio oscuro llamado Tartaros. Me pondré en contacto contigo tan pronto como tenga más información. Hasta entonces, ten cuidado. Y con eso, Gale desapareció en el bosque. Bueno, esto fue solo su suerte. No solo estaba siendo perseguido por Akatsuki, sino que ahora los gremios oscuros de este mundo estaban interesados en él. Después de caminar de regreso a la cueva, Naruto notó que Wendy y Kana estaban profundamente dormidas. Riendo para sí mismo, se sentó en una posición meditativa y continuó su entrenamiento, pensando que podría entrenar un poco antes de irse a dormir. No es que fuera capaz de dormir mucho de todos modos. No después de su conversación con Gale.